Hola, tionistas, tionistas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy súper en el día de hoy y muy feliz por hacer un nuevo video. En este caso les voy a traer el segundo story time del canal. ¡Yay! Bueno, el segundo story time del canal. En este caso vamos a hablar de un tema que tuve que hacer un duelo y esperar alrededor de dos y tres meses también, alrededor de, por ese tiempo, creo que dos meses recién, que sí es mucho, son 60 días, pero los tuve que esperar porque, sinceramente, para hablar de este tema yo no me quiero quebrar en la mitad del video porque no quiero que me vean así y, además, porque llorar no me hace bien porque me pone triste y es un tema que a mí me choca muchísimo. Ahora que lo puedo hablar tranquilo con ustedes y si los puedo explicar es mucho mejor porque antes, la verdad, que no podía hablar de lo que me ponía a llorar y espero no emocionarme ni nada, haré... ¡Ay! No sé, me pasa nada, haré el mejor intento. ¡Ay! Tengo la voz re fea. Pero bueno, lo intentaré. Bueno, en este caso les voy a traer un story time de fallecido mi gata porque... ¿Qué pasó con mi gata? Se preguntarán muchos. Muchos la deben conocer porque apareció en algunos videos mi princesa y otros quizás no la conocen y no tienen idea de lo que pasó con Lisa ni quién es Lisa. Les paso a contar. Lisa era mi gata, mi gata que adoptamos cuando tenía un mes y medio. Ella es la hija de la gata de mi tía que, bueno, tuvo hijitos y como mi tía no podía hacerse cargo de todos nos regaló uno a mi hermana por sus 16 años. A Lisa la tuvimos por 3 años y este año 2017 iba a cumplir su cuarto anito. Lisa no era un gato, literal. Lisa tenía tanta inteligencia y su personalidad era tan particular que la hacía tan especial, tan única. Además de ser la gata más hermosa porque literal era hermosa en cuanto a belleza, ¿no? En cuanto a su piedrecita, sus ojitos, sus pelitos. Era hermosa esa gata. Y su personalidad tan inteligente como si fuera una persona. O sea, ustedes no se imaginan las locuras que hacían y todo lo que compartíamos con ella. Y era la amiga, esa hermanita que tan menor y tan privilegiada. Y tenía tantas características que la hacían tan particular y tan única y tan especial como cada uno de ellos. Y guau. La verdad que el primer tiempo, yo diría el primer mes, se la extrañó muchísimo. Y este segundo mes, de hecho, hay momentos que pasan cosas que ella hacía. O sea, no. Y nos acordamos de ella. Por ejemplo, cuando mi mamá corta la carne, ella venía corriendo, apenas escuchaba la afilación de los cuchillos para pedirle con la manito que le dé comer. Y ahora ya no lo hace. Ahora ya no hay a quién darle la comida. No hay nadie que te acompañe en el invierno y dormí. Te caliente los pisitos como hacía ella. Y hay tantas cosas que se extrañan. Y hasta el día de hoy, yo la sigo buscando por acá, por la pieza. Tengo la esperanza de que algún día voy a volver. Pero lamentablemente eso nunca va a pasar. Bueno, eso es lo que me pasa con Liz. Lo que extraño de ella y más o menos le cuento quién era Lisa. Lisa es mi gata. Lisa era mi gata. Y ustedes no tienen idea. Nada. O sea, no tienen idea. La verdad que no tienen idea. Porque es inexplicable. Ustedes no saben lo que se comparte con esa gata. Es que ustedes nunca convivieron con ella y no... Ay, no sé cómo explicarlo, la verdad, con palabras. Mil disculpas. Además de que estoy bastante emocionada y no sé cómo expresarlo. Porque no sé, la verdad, cómo decirlo. Porque es como inexplicable. Pero ustedes no saben lo que viví con esa gata. Y que se vaya de esta manera. Y encima, en este momento y tan catastróficamente, cuando claramente no se esperaba. Era como algo ilógico. Y nunca pensado. Igual yo siempre cuando pensaba que ya algún día se iba a ir como todos en el mundo. Lamentablemente. Odio eso. Pero bueno, no me gusta ni pensarlo. Pensaba, ¿qué voy a hacer yo sin ella? Porque es que la conexión que llegamos a formar era un lazo tan, tan fuerte, tan, tan, tan importante. Uy. Es que posta. O sea, lo que habíamos formado con Liz era una unión... Ay, no sé. No sé cómo explicarlo. Pero era una relación hermosa, la verdad. Y con Liz, cada momento compartido era único. Y era basado en risas. O sea... Wow, lo que se la extraña la gordita. Bueno, les voy a pasar a contar. Nosotros nos fuimos de vacaciones con mi familia. Me fui... Bueno, yo, mi papá y mi mamá. Mis hermanos. Me refiero a mi hermano y mi hermana. Y cada uno con su respectiva pareja. O sea, mi hermano con su novia. Y mi hermana con su novia. ¿Verdad? Sí. Así contestaba yo. Bueno, nos fuimos. Y ese día yo me despedí a ella con un beso. Liz y Chauly, nos vemos. Bueno, viajamos y esos días estuvo todo excelente. Acá a cargo de mi casa quedó mi tía, la cual alimentaba y la cuidaba excelente. Y de hecho ya se llevaba muy bien porque es como que tiene una conexión. Porque mi tía la cuidó por casi sus primeros dos meses de vida. Porque como ustedes saben, mi tía es la dueña de la mamá de Lisa. De la gatita que tuvo a Lisa. Eh, no sé si me estoy mezclando. Espero que entiendan todo. ¡Arre! Bueno. Entonces nosotros los primeros días no recibimos ningún mensaje. Mis hermanos y mis cuñados se quedaron la primera semana. Cuando ellos volvieron, el mismo día que llegaron, Juan me mandó una foto. De Lisa, que si puedo la dejo a la final del video. Me dejó una foto de ella con mi hermano. Y fue algo tan, tan inesperado. Ella salió hermosa. Y que no diría que sería su última foto. Mi hermana salió súper sonriente como si supiera que esto iba a pasar. Y bueno, nosotros seguimos, recibimos la foto. Nos moríamos de ternura. Y ya quería que llegue ese día porque además era algo también muy extraño. Como si supiera el futuro. Yo sentía mucho, nunca la había extrañado tanto. Tenía tantas ganas de llegar y abrazarla y apapacharla y después perderla de esta forma. Yo no creo que conté igual en los vlogs de vacaciones. Y perderla después de esta forma y como que no poder saludarla fue tan catastrófico. Ustedes no saben. Por lo que yo pasé, por las noches de llanto. Por no querer aceptar que mi angelito se había ido. Y el primer día fue de los peores. De hecho hasta yo me llegué a enfermar con fiebre de lo triste que estaba. Ustedes no saben. No se darán una idea, ¿no? Bueno. Y después yo un día me llama mi tía. La llama mi mamá en realidad. Y le dice que llorando. Mi mamá se arrasustó. Yo pensé que, no sé, le había pasado a ella algo. O a mi tío, no sé. La verdad que me pensé cosas horribles. Y dice que Lisa había fallecido. La noche anterior a que ella no llame, Lisa desapareció. Lisa no apareció. O sea, no aparece en toda la noche. La llamaban y eso es súper extraño de ella. Pero puede ser que lo haga porque los gatos por general no vienen a dormir en la casa. Pero ella jamás lo hizo en sus tres años de vida. Y Lisa no apareció. Y el otro día llega mi vecina a decirnos que Lisa había muerto. Que ella la encontró en su vereda muerta, Lisa. Y lo peor todo es que no sabemos qué le pasó. Y es rarísimo que si la pisó un auto, que ella en los tres años se iba hasta las cinco esquinas y nunca le pasó nada. O sea, que experiencia para cruzar la calle y demás tiene la gata. Es súper extraño. Después que la hayan matado los perros de mi vecina acá al lado, que son como 20. Que los odio. Malditos perros. Desgraciados. Me mataron a mi gata, hijos de Remila. Bueno, y la verdad que no sé. Porque la gata también siempre cruzaba y no cruzaba para el otro lado. Porque era como cualquier gata un perro. Y además no creo que se deje matar. Pero según lo que dijo mi vecina, la vio descuartizada, toda hecha a pedazos. A mí me partía el alma ver eso. Y lo peor todo es que la sinvergüenza de mi vecina agarró a mi gata, la metió en una bolsa. Cerró la bolsita y la tiró. La tiró como si Liza fuera una basura. Como si ella no supiera lo que significa para mí. Porque yo no estaba y no quería que lo vea. Problema mío si yo lo tengo que ver. Se metió con mi gata y la tiró en la basura como si fuera parte de esa mugre. ¿Qué? ¿A vos te entra? A mí no. La tiró. Se hizo cargo de algo que no era de ella. Como si fuera un objeto más. Era un animal. Forra. ¿Entendés? Y lógico lo que hizo la mina. Y claro, nosotros cuando le reclamamos, la señorita a cada uno le contaba una historia distinta. La gata nunca supimos por qué murió y por qué. ¿Cómo? Y eso hace que te de más bronca y que la extrañes más. Porque es como que tu princesa, tu cosa que ni una mosca tocaba, termina en un basurero. Sin su familia la va apoyándola en esos momentos. Decime, ¿por qué la forra si la vio así? No fue a avisar antes. Quizás se podía hacer algo todavía. No, yo la pongo en la bolsa y la tiro. Problema mío. Y bueno, esa es la historia, chicos. Ya saben qué pasó con mi gata. Eso tan triste. No quiero hablar. Dejen un like si les gustó el video. Comentenme qué les pareció y qué opinan sobre esto. Si alguna vez les pasó algo similar con sus mascotas. Porque me encanta leer sus comentarios. Además, me hacen sentirme un poquito más apoyada. Aunque no ayudó mucho. Pero ustedes comenten. Suscríbanse al canal y no olviden de activar la campanita. Les mando un beso gigante. Y perdón si estos no fueron los videos más alegres con toda mi locura presente. Es que cada vez que toco el tema, posta me da tanta bronca lo que sucedió con ella. Y a Milichi. Milichi terminó en un basurero. Eso fue lo que pasó con mi gata.